Historias del Blues Víctor Aneiros está considerado como uno de los pioneros del blues gallego. Brete Mas da Memoria es su quinta producción en la que rinde un homenaje al poeta Ramiro Fonte, adaptando siete de sus poemas y ofreciendo tres canciones originales. Este disco, aunque por momentos no llegue a sonar completamente a blues, trae inmersa toda la melancolía de esta música, evocando a la noche y a la soledad. Aunque la compañía de los vientos y del órgano Hammond le den al disco un aire de funk, lo cierto es que la guitarra de Aneiros prevalece para llevar al oyente por un viaje hacia una nostalgia sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!